¿Qué tal amigos? Miren, el día de hoy me vine después de pedir recomendaciones de algún lugar rico, sabroso para comer en Santa Ana. Me recomendaron este lugar que se hace llamar El Auténtico Sabor. Está, miren, atrás de la parada de Linsa donde para la 218, la ruta 2. Acá está El Auténtico Sabor, así que hoy voy a probar la comida de acá para ver las recomendaciones que me han hecho. Si son reales que la comida de acá es de las mejores de Santa Ana, así que quédense en el video. El Auténtico Sabor ¿Ese platillo cómo se llama, brother? Este se llama el plato, este es el plato tradicional de carne asada, que lleva chorizo, jalapeño periado, chile verde, casamiento y chorizo. ¿Y eso qué es, brother? Este es costilla. Costilla de cerdo. Costilla de cerdo. Y le tenemos el plato mixo. El plato mixo contiene carne asada, costilla, chile verde, elote, jalapeño, chile dulce, chorizo artesanal y cebolla. ¿Va bien completo? Este va repleto. ¿Y los días que trabajan, qué días son? Sábado y domingo trabajamos. Y el día domingo hay sopita de gallina con la gallina asada. Y trabajamos para todo tipo de eventos de diferentes platos. ¿El número de contratación para eventos? El 7254-8086 y contamos también con servicio de domicilio. Y bueno, amigos, miren, ya me trajeron la comida. No te creo. Esto se mira masivo. Sí te creo, hijo. No sé, no sé, amigos, si me lo voy a alcanzar a comer todo. La verdad que está. Es un plato bastante completo. Con sus tortillitas costadas ricas. Chile, costilla, chimolito, choricito. Uy, hoy sí. Vamos a perder la dieta, amigos. Vamos a ver qué tal esta comida. Ok, provechito, amiguitos. Ya les voy contando qué tal me parece. No sé de qué choricos son, pero están riquísimos. ¿Pica o no pica, amigos? ¿Pica o no pica? ¿Pica? ¿Pica o no pica? O no pica. ¿Pica o no pica? ¿Pica o no pica? Está al platiza. Y está al puzco, tío. Ni más ni menos. Esta es como tiene que andar. y bueno amigos la verdad que estaba bien rica esa comida hey y si son de los que se preguntan como llegar a este lugar de la calle de linza que va hacia metro centro o de la de metro que viene hacia linza no importa del lado que vengas vas a encontrar esta caseta ahí cruzas a la izquierda o a la derecha o sea hacia abajo y ahí vas a encontrar al auténtico sabor no te vas a perder porque vas a encontrar estas mesitas así que se miran a simple vista ahí podes comer tranquilamente vos solito con tu novia novia con tu familia con quien vos quieras visitarlos yo los visité y de verdad déjame contarte que estoy pero es que encantado con ganas de volver nuevamente completamente recomendado ese lugar amigos para que ustedes puedan visitarlo recuerde que solo está abierto los días sábados y domingos sábados y domingos para que usted pueda visitar este lugar acá abajo les voy a estar dejando lo que es el número de whatsapp para que puedan pedir a domicilio también así que recuerden suscribirse al canal si todavía no se han suscrito yo soy rapidín y nos vemos en un próximo video chao 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 bienvenidos a mi ciudad natal más bien reconocida en la segunda capital los sueños santanés